Muy buenos días niños, bienvenidos a una clase más virtual. Hoy vamos a ver un tema súper importante. ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy? Nombre o sustantivo. ¿Qué son los nombres o los sustantivos? ¿Es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración o cuando nos expresamos de alguien? Por ejemplo, si yo digo Alberto, luego ustedes se van a imaginar que yo estoy hablando de un niño o de una persona o de un hombre, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, el árbol, ustedes luego se van a imaginar de ese grandioso ser vivo que es un árbol. Muy bien, pero si yo digo pelota, los niños rápidos se van a imaginar una pelota de fútbol. Y las niñas, si yo digo muñeca, se van a imaginar luego su muñeca favorita. Nos estamos dirigiendo a una persona, animal o cosa. Nombre o sustantivo. Hay nombres o sustantivos comunes y propios. ¿Cómo nos vamos a diferenciar entre comunes y propios? Por ejemplo, yo digo Marta, José, Luis, Guatemala, Colegio Tecnológico de Páramos. Me estoy refiriendo a nombres o sustantivos propios. Si yo digo pelota, maceta, ventana, pizarra, me estoy refiriendo a nombres o sustantivos comunes. Acá tenemos un ejemplo de nombres o sustantivos. Persona, animal, cosas o lugar. Por ejemplo, yo voy a hablarles a ustedes de una persona. Es un sustantivo o un nombre propio. Por ejemplo, Ana. Ana es una persona. Lo vamos a diferenciar, ¿sí? Y lo vamos a escribir con mayúsculas porque es un nombre propio. Es una persona. Si yo digo animales, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos esta gallina. Yo digo la gallina. Me estoy refiriendo a un sustantivo o un nombre común que es la gallina. Por ejemplo, si yo digo cosa, ¿sí? Me voy a dirigir. Voy a poner este ejemplo acá que es una pelota. Ya acá vamos diferenciando los sustantivos. Y si yo digo lugar, puede ser mi casa, mi país, donde, mi colegio, ¿sí? Y voy a poner lugar. Entonces, nombre o sustantivo son las cuatro que tenemos acá. Personas, animales, cosas o lugares. Por ejemplo, en nuestro libro tenemos el ejemplo de nombre o sustantivo. Personas, animales, cosas y lugares. Vamos a ver otros nombres comunes que nosotros podamos decir. Por ejemplo, hombre, mujer. Me estoy refiriendo a un hombre o a una mujer. Pero no estoy especificando, por ejemplo, que yo diga Pedro, Juanita, sino hombre, mujer. Cuando yo digo niño, niñas, me estoy refiriendo a todos, no a uno en especial. Entonces, es común. Si yo digo, por ejemplo, paletas, vasos, son comunes. Pero si yo me refiero a sustantivos propios o cuando nombramos a personas, ¿sí? Voy a decir, o lugares, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, colegio tecnológico. Estoy hablando de mi colegio, ¿ya? O por ejemplo, yo digo, mi casa. Es mi casa, ¿sí? No estoy generalizando todas las casas. Estoy hablando de mi casa. Y si yo digo, Guatemala. ¿Quién es Guatemala? Es el país donde yo vivo. O si yo digo, parramos, es el pueblo donde nosotros vivimos. Entonces, nos vamos diferenciando entre nombre o sustantivo, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, escritorio, sí, son sustantivos o nombres comunes. Pero si yo digo, colegio tecnológico, o digo Alberto, o digo Ana, o digo Juan, o lo llamo a ustedes por su nombre, estoy hablando de una persona. Si yo digo, hablamos de cosas, silla, mesa, vaso, pelota, yo digo animales, por decir gallina, vaca, perro, gato. Y de lugares, país, pueblo, mi casa, mi colegio. Y me estoy refiriendo a lugares. Esto ha sido la clase del día de hoy. Es una retroalimentación de nombre o sustantivo. Porque ustedes ya trabajaron en su libro lo que es el nombre y sustantivo. Esta retroalimentación, espero les haya quedado clara. Espero que no tengan ninguna duda. Cualquier duda, me mandan un mensajito. Estoy a la orden. Gracias por asistir a esta clase o ver este video. ¡Feliz día, niños! ¡Felicidades!